Entre todas las mujeres me gustaría encontrar Una como mi madre que me pueda enamorar Que me comprenda y me pueda soportar Y que me quiera y no solo me quiera pagar Perdida en la noche, ya no tengo coche Tírata en la calle, ya no tengo a nadie Desde todas las mujeres me gustaría encontrar Una como mi madre que me pueda enamorar Que me comprenda y me pueda soportar Y que me quiera y no solo me quiera pagar Perdida en la noche, ya no tengo coche Perdida en la calle, ya no tengo a nadie Oh 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 Perdida en la calle, ya no tengo a nadie Oh 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 Gracias por ver el video